Vámonos a la playa, les voy a mostrar aquí la playa de cerca. Aquí el mar es bien calmado y la marea está alta, no va a haber mucho oleaje. Vamos a ver aquí, si empiezan a huachar hay mucha gente hispana, la mayoría, un par de asiáticas o blanquitas pero son muy pero muy poquitas. Y ponen esas barricadas, yo no se que pedo, quizás es para que la corriente de agua no sea muy fuerte. Y a ese muelle quiero ir a vacilar un rato porque quiero ver si pescan. A mi me gusta un chingo la pesca. A veces nos vamos siempre con los amigos y a pescar. A veces no agarramos ni mierda, pero nos ponemos una grande borrachera compadre. Esta mi hija, hey, decí hola. Hola. Y ese moco. Y ni disgustión. Mi hija le da a mi hijo todavía, solo hasta aquí nomás llega. Siempre vamos a pescar, nos tiramos todo el día, a veces agarramos, a veces no. Lo bueno es que siempre llevamos un millón de cervezas y lo cual quiere decir que si no pescamos, al menos pescamos una borrachera compadre. Eso miren, bastante gente, ya se empezó a llenar. La única diferencia era que cuando vinimos nosotros estaba muy temprano. Pero mejor, logramos agarrar un buen puesto. Está llena la playa, está caliente. El agua no está muy helada, las condiciones perfectas. Hay un par de nenas buenísimas, pero ya voy a ver si se las logro poner en pantalla. Van a ver, hay una nena que está como quiere, pero ya la perdí. Y lo bueno es que estoy lejos de donde está la mujer mía, eso no va a estar jodiendo, porque estoy hablando así. Pero, ya van a ver, ya van a ver. O sea, las tengo que mostrar en cámara. Ahí está, miren, miren. Chequen esa man de bikini rosadito, miren. Agarren ese chicle ahí. Ya volteo a ver para acá, espérenme. Ya se las voy a poner otra vez de torre. La nena está buena. Y es hispana, creo que es puertorriqueña o algo así, miren. Tremendo bizcochex. Para que vean, bueno, no todas están así, hay mantecas, así como yo. Hay unas nenas que necesitan un poco de jignia sex, así como su servidor. Pero bueno, la playa, el mar, no hay nada diferente como es en los países de nosotros. Aquí como es mucho hispano, miren, andan vendiendo de todo, cerveza, o sea, de todo. Lo cual a mí me gusta más porque hay un ambiente como el país de uno. Muchos de nosotros que salimos de nuestros países y nos venimos por acá. Puta, nos extrañamos todo lo de nuestros lugares, pues. Y entonces, por eso es bueno venir a estas playas así que todos vacilamos a como eran los países de nosotros. En el caso mío, El Salvador, musicón, cervezas, buena comida, mariscos, cosas así. Los dejo. Vení. Decid bye. Bye. Otra vez. Bye. Bueno, ahora vamos a mostrarles otra parte de lo que es este... este vacil que nos hemos tirado el día de hoy. Quiero ir a ese pinche muelle. Ya les dije más antes que quería ir a ver qué pedo que hay en ese muelle. Este... Miren ese man. Ustedes ven a ese loco ahí? Ya va, espérese. Ven a ese tigre ahí? Así ando yo. Ja, 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 ja. Nada, ando, ando puta. Ando con un hilo dental y con la... la cara de un elefante en la parte de adelante. Ya sabes tú, va, puta. Y amarrado en una pierna para que no vaya arrastrando. Y ustedes ya saben qué pedo. Andamos en... Nada, mentira. Andamos en chorcitos, chancletas y... Y... Ya van a ver, ya van a ver. Hi. Mi nombre es Bong. James Bong. Ja, ja, ja. Esa mierda. Bueno, vamos a ver por aquí, miren. Esa onda está pasada, mira. No sé si la ven aquí. Es como... Miren esa torre. Te amarrás, boca abajo, hasta de dos huevones. Te amarran y te tiran. Te jalan de aquel poste y te tiran. O sea, la verdad que está buenísimo, pero... Nel. Yo no voy a participar de eso. O sea, vamos a ver el pinche muelle. La batería ya va por mitad. Esperamos que alcance. O sea, ahora sí se llenó, miren. Hay un chingasal de gente, papá. Pero... Chingasal de gente. ¿Cómo se llama en la playa? Se llenó. Se está poniendo buena. Ya nos hemos echado un par de chelitas. Lo estamos agarrando al suave porque no quiero que me vaya a ver la policía. Por aquí estamos pasando por el estadio. Miren esa el estadio de béisbol que alguien me dijo. Aquí esto como que es nuevo. Esto no sabemos qué putas están construyendo. Yo creo que van a hacer más juegos así de... De diversión. Quizás se va a poner bueno en un futuro más adelante. Sí. Ajá. Ajá, con el español bien chingón. Bueno, vamos. Ojalá que no esté tan lejos, miren. Ojalá que no esté tan lejos. Por ahí dejé mi... Ah, loco, miren. Chequen nomás. Tremendos bizcochitos. A ese muelle vamos a ir allá, miren. Estoy haciendo el huevón, va. Señalando el muelle. Esos muelles que están allá vamos a ir. So... Vamos a ver qué onda. Se encuentran unas buenas viejas. Pero buenos culos. Y yo sé que ustedes son morbosísimos. Puta. Para morbosos no hay más como ustedes. Y la otra vez... Creo que puse algo así. Todos enloquecieron. No, no. Es moqui. No mames. Sigue grabando, huevón. Que te echen preso, vale, mierda. Pero nunca quite, nunca. No, señores. Tampoco es así. Hay que mostrar un poco de civilización. Hay que mostrar un poco de educación. Bueno, vamos. Estamos algo avanzados. Vamos a ver qué tan lejos estamos. Ya entramos aquí. Hay que grabar. Tenemos que ver si han pescado algo esta raza aquí. Este... Lo único pedo es que aquí no puedes asar carne. Muchas veces la gente se viene así de una. Se pone a asar carne y toda la onda. Aquí parece que no se puede. Espero. Espero. Que se esté grabando el audio. Ustedes ya me conocen. Los audios siempre brillan. Por su ausencia. Subamos. Entramos al muelle. Pero no es el muelle de San Blaba. No mames. Parece que el show de los hot dogs ya termino. Este... Me imagino como ha de haber estado esa madre. Pero... Jen... 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 No, I'm going this way. Ah, pasa. Dicen que no puedo ir sin camisa. Pum. Después que camine como una hora. Bueno. ¿Por qué no puedo andar sin camisa? Si yo veo un cab... Lo único que necesito es ver un cabrón sin camisa. Para poder entrar. Eso es todo lo que necesito. El problema es que si no hay nadie sin camisa. No me van a dejar entrar ni madres. Me van a mandar para atrás. Pero... Un feo. No puedes entrar sin camisa.com Puta. Yo que quería ir a ver si habían pescado algo esta gente. Qué cagada. Pues bueno. Vamos aquí. Me canso. Me tengo que estar cambiando de... De mano. Tengo que estar cambiando de mano porque me canso muy... Rápido. Es bien amargada esa vieja pendeja. Ya regañó como a tres aquí. Mira. Esa que va en ese carrito de mierda. Regañó como a tres en el transcurso que yo venía. Miren qué chingón se ve desde aquí. No mamar. Miren ve. Chale. Oh... Miren ese vergo de sombría. Vamos a ver. Uh... Qué les parece. Puta que nadie quiere quemarse papá. Esa es la diferencia entre los hispanos y los blanquitos. Mira. Los blanquitos quieren quemarse. No va a haber ni una sola sombría. Los hispanos no. Ya estamos negros. No queremos estarnos quemando. Ya tenemos ese tan... Que dicen... Que tanto anhela a los blanquitos. Eso bueno vamos. No me va a dejar entrar esta cara de verga. Puta man. Por qué no me traje... Mi pinche camisa. Yo quería ver si estaban pescándome. Creo que no se va a poder. Creo que no se va a poder. Oh miren me vine a encontrar otra vez con las... Con las negritas estas. Mira. Agarren ahí. Chequen nomás. ¿Quieren ver? Chequen nomás. No. Aquí hay un cabrón sin camisa. Ahí hay un man sin camisa. Miren. Agarren el chico. Yo voy detrás. Ahí hay un man sin camisa. Si no pues que me saco. Miren. Ahí está la prueba. Hay un man para atrás sin camisa. Entonces vamos a ver qué onda. Sí. Aquí está chingón. Puta. Aquí sí está chingón. Miren cómo se ve la gente. Hoy. Les mostramos una parte de la... De la playa. Miren la otra parte. Está bueno. Está bueno. Está perro. Miren la otra parte. Aquí la gente bañando. Y voy a ver dónde están pescando. Miren ese... Puta no. Ay. De verdad. Me está chingando con el fucking desenfoque. Miren. Está bueno. Está bueno. Me llega esta vaina. Vamos. Miren sus hobbies. Déjame alcanzar el brazo. Es que esta nena está buena. La comida. Pero bueno. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Por aquí. Aquí están pescando. Pero el pedo es que... No creo que tengan los pescados... Así a la vista de nosotros. Ahí. Miren. Dicen que no pueden entrar sin camisa. Que se harte su madre. Todo. Todo. Es que... ¿Saben qué es lo bueno aquí? Miren. Que aquí no importa que estemos en Estados Unidos. Que los blancos. Tengan una posición privilegiada. O como quieran llamarle. Aquí en Nueva York. Vale verga si sos de cualquier raza. Si vos... Si alguien te regañan en algo. Y vos ves otro man que está haciendo lo mismo. Tú ya les puedes decir que te está discriminando. Entonces lo mandas a la verga y ya no te puede estar chingando. Porque no pueden dejar a uno. Que haga algo. Y al otro no. ¿Sí me entienden? Entonces de repente si me llegan a empezar a joder. Yo les voy a decir que aquí andan más gente. ¿Cómo se llama? Con... Haciendo lo mismo. Miren. Esta es una trampa de cangrejos. Esa es una trampa para agarrar jaivas. Ve. Yo he logrado. Yo he hecho esa madre. Pero... Jaivas. Pura jaivas. No más. Miren de aquí como se ve. Miren la rueda. El ciclón. Esta le dicen el ciclón. Wow. Aquí está como una... Una montaña rusa. Miren. Por aquí estaba... Por aquí... Por aquí estoy yo. Donde está la mayoría de la gente. Oye. Aquí hay un acuario. Yo creo que es aquel blanco que está allá. Ese. Hay un acuario. Nunca he ido. Se lo juro. Nunca he ido. No sé por qué. Algún día voy a ver si me echo un vacil. Y voy a... A vacilar pues. Porque tengo que ir al acuario también. Para que ustedes lo conozcan. A muchos de ustedes les encanta esa onda. De venir a ver los acuarios. O de venir. De ver los videos. En el que yo les muestro aquí. Qué pedo. Vamos a ver si los llevamos. El acuario. El acuario. Esta playa está vergona. Me gusta. Me llama muchísimo más la atención. Vamos a seguir. Saben que estaba. Ahorita. Primera vez que me atrevo. Me atrevo a pensar algo así. Ir caminando. Y que alguien me reconozca. No sé por qué. Nunca en mi vida se me había cruzado por la mente. Tal vez se me cruzó. Pero me parecía algo estúpido. Como que nada. Hasta has pasado. Como nunca. Ahora ya se me pasa por la mente. De repente. Ir. Y que alguien me diga. Que onda fulano. Como estas. Y. La verdad. Me voy a quedar puta. Pero con la boca abierta. Cuando alguien me llega a decir algo así. Super. Super. Impresionado. Ese día. Si me voy a quedar. Super. Super impresionado. Que me llegue a pasar algo así. Que alguien me reconozca así. De repente. El pedo. No vas a venir. Como en puta reacción. No. No. Tranquilo. Así. Todo pendejo. Va a aparecer. Estamos llegando. Lo último. Hay un chingo gente pescando. Hay un chingo gente pescando. A ver. Si será bueno. Para agarrar pescados por estos laredos. Quinquita. Estamos bastante hondo. Eso sí. Puede ser. El pedo es que nadie deja los pescados al aire libre También hay regulaciones Que tienes que agarrar un cierto tipo de tamaño Los pescados Si no te pueden Te pueden dar una multa Si agarras un pescado muy pequeño Eso bueno Ya estuvo Hasta aquí nos vamos a quedar Ya topamos Está chingón Está chingón Es un edificio Es un edificio A mi me gustaría La ciudad Estamos a 30 minutos en tren No está ni siquiera tan lejos Barcos Hermanos Esto bueno Quiero ver que alguien saque algo Quiero ver que alguien saque algo Aquí anda uno que está jalando Pero a ver que No creo No, no trae nada No creo El pedo con la pesca Que tienes que ser paciente No es que tiras el anzuelo Y en el aire te agarra el pescado El anzuelo No, la verdad Es pez Perdón Pez Pez es cuando está en el agua Tienes que ser paciente Y si no tienes paciencia Loco nunca vas a agarrar Ni mierda Tienes que prender un par de mañitas Para ver de que se ve El pescado caiga Voy a mostrar una onda aquí Si es que la cámara no sigue jodiendo En este lado En el otro lado hay playas Pero no se ve mucha gente Vamos a ver dónde será eso La verdad que no conozco Bueno, ya vinieron a conocer el muelle Ya regresamos de donde veníamos No nos dijeron nada Solo fue una gana de estar jodiendo De la huevona esa Así que No se puede estar aquí sin camisas Miren nomás Que chingo de gente cabrón Y hoy es miércoles Bueno, la única diferencia Que hoy es El día de la independencia Miren eso Miren Miren Es el que le decía yo Que está sentado Como que si fuera Superman Como que vas volando A huevo Está chingón si o no Miren Pero no No se preocupen Nomás vale 15 dólares La subida Por 30 segundos No es tan caro No se mea joloten Vale como 15 dólares Nada más Y de ahí ya Se acabó el pesa Bueno raza Otro break Si vemos otra cosa Interesante Se los mostraremos Y acuérdense Que mi nombre es Bong James Bong Raza Miren Esa mamada Si se ve bien Vergona Mira Lo peor que pusieron Dos mantecas El pedo es que van a reventar Esos cables Estos pendejos Imaginate que lo revienten Y me van a caer acá Aquí ve Tienen huevos Va Yo No se De puta Lo pienso de dos a tres veces Para ser esa madre No se Soy bien cagado Para esas mierdas Pero va a ser Tremenda Adrenalina Ya ven Cuando no estoy jugando Si lo digo bien Cuando estoy jugando Así bien explotado Adrenalina Ha de ser Estrés No se Mira El pan Ha de ser perronísimo Esa madre Ya voy a ver Ya les voy a decir Cuanto vale esa mierda A ver si Si sale Tiene que ser caro No creo que sea un centavo Un poquito Mira Lo peor que pasa Cerca de la reja Cuando venís para abajo Sentís como que te vas a reventar Del hocico ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y por aquí hay otra onda No mames El beautiful O el beautiful O quien sería Ustedes no conocen El beautiful Pero bueno Si lo han visto En mi lista de amigos Ahí sale ese cabrón Esto si está vergonísimo Mira Checa 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 Chequen no más Esto si me dan ganas A mi mira Eso si está De vergas Miren Puto Una carrera de Formula 1 Miniatura Dale Dale Deja de estar hablando De esta mierda Que empiece Uh Mira esa blancona Que está ahí Miren esa Mami Vamos a ver Wow Wow Loco Se lo juro por Dios Que no esperaba Que iba a pasar eso Señores Me van a disculpar Yo no esperaba Que eso iba a pasar No esperaba que eso iba a pasar, señores Todos ustedes que tienen menos de 17 años Por favor, corten esa parte Piensen como que si nunca vieron eso Nunca en mi vida pensaba que esa muchacha iba a hacer eso Me van a disculpar, sí Yo la puse para que la vieran más Pero no pensé que, puta, que se iba a lucir Para hacerse famosa en YouTube ¿Vieron esa mamada? Oh, shit, puta, que si mi mujer ve esto Va a decir que estuve aquí parado a propósito Se los juro, señores ¡Qué cagada! ¿Vieron cómo se abrió el tamal, la almena esa? Tan pasado, oh, shit Bueno, esa mierda No sé cuánto vale el tiro de aquí, ve El de aquí, pero eso no baja de los 15 dólares Se los aseguro, y este valdrá sus 12, 14 dólares Vamos a ver que empiecen, loco Vamos Vamos Huevo Puta, ¿vieron esa nena cómo se abrió? He quedado impactado Lo voy a tener que volver a ver ya cuando esté editando el video Oh, shit Qué cagada, loco Vamos, vamos Puta, loco, está demorando mucho Y miren la cola, ve Parece que es bien popular Toda esta gente está esperando para poder subirse, ve So, está bien Está chingón Vamos, vamos Empieza ya la acción Vamos, ahí van Huevo Eso sí se ven perrones, ¿verdad? Eso sí se ven perrones, ve Bueno, eso fue todo Sin querer Logramos sacar, creo que el clip de la semana Yo creo que nadie le va a ganar ese clip Si les gustó esa onda, denme una manita para arriba Vamos a ser sádicos Ya que Oh, shit Espérate, espérate, espérate Miren Vamos a ver cómo se tiran estos manos No mames Miren cómo los amarran Oh, miren, 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 miren Dice que vale 25, una persona 40, dos personas Y 50, tres personas No mames Miren, se los va a poner Porque la nena está viendo 25, 40 y 50 No, va a ser la verga Yo no pago tanto por esa mierda Imagínate, estás con Bueno, si estás con la novia Ey, mami, qué onda Tienes que subirla No te queda de otra Si no la subís Este Vas a decir que sos un novio Baratelli Que no te gusta invitarla ni nada So 50 dólares Puta, vance a la verga 45 dólares Algo caro, men No mames 45 dólares son mucho Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Que se tiren Que se tiren Yo voy a empezar a salir más seguido Así para traerles videos Señores, regálenme una manito para arriba Si les gustan esta clase de videos Ya que requieren un chingo de tiempo A la misma vez Y este Un poquito del tiempo Que debería estar dedicando con la familia Lo estoy poniendo para ustedes Creo que sería bueno que me reencompensaran Con likes Si es que les están gustando Para seguirlos haciendo Porque Si no pues nomás ya Me dedico a A estar relaxándome Con la familia Y Así Al menos con los likes de ustedes Va a valer la pena Las regañadas de mi esposa De que En vez de estar con ella Estoy grabando estas huevadas Vamos 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 a ver como se tiran estos manes Va feliz ese calvo de mierda A ver a ese pelado ¡Huevos! Loco Hay de dar miedo Te lo juro Hay de dar miedo Mira esa mierda Lo voy a poner de lejos Para no desenfocarnos después A la verga Loco Fuck Oh shit Loco Ahorita la menstruación Se le adelantó a la muchacha Y el chamaco ya se cagó Mira, mira, mira Mira nomás No mames Loco Oh my god Vamos a ver como gritan La gente de aquí abajo Está gritando más que ellos Mira, 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 mira Esta pendeja me pateó la chancleta Y me la botó Loco Y de espaldas, cabrón Bueno, yo creo que sí Para la emoción Vale la pena los 40 pesos Te lo juro Vale la pena los 40 pesos Pero solo es puta Los primeros tres aventones De ahí ya se pone aburrido Bueno, vámonos a la verga Está buena, está buena Está buena esa onda Está... Vale la pena Vale la pena Vale la pena tirarse con una novia Y si... Si te tiras con ella Se va a enamorar más de ti Güey, no mames Bueno, ya Un break Voy a seguir echándome un par de chelitas Aparece algo bueno Aparece algo Más interesante Les volvemos a grabar Bye Bueno, ya empezamos a irnos a la verga A mi hija Ahí, esa chiquitina que ven ahí Dice que no se va a la verga Que no se va de aquí Sin subirse a una rueda So, ya saben qué pedo Raza Me ha relajado un chingo el paseo Estoy súper Súper original Aquí vamos, no sé Buscando dónde Subir esta cipota En mi país le dicen cipotas A las niñas Vamos a ver dónde la subimos Para que se le quite la gana Y de ahí podemos irnos A comer tacos So, miren Aquí está puta lleno de gente O sea, demasiada gente Pero vamos a ver qué onda Todo con tali Check that out, son Check that out ¿A dónde? A rey chiqui Vamos Hoy los estoy poniendo sádicos Cabral Les estoy mostrando un verga chingada ¿A dónde se querrá subir mi hija? ¿Quién sabe? Yo necesito una chela Eso es todo lo que les tengo que decir So, familia, pizzería Pizza me aburre a mí A mí no me alegra una pizza Pero bueno Vamos a comprar tickets Y esta chaparra Se va a subir en algún lado Y podemos continuar con Nuestro horario No mames Mírenme Arepas Uh Pasteles colombianos Tremendo cash Pernil Chicharrones Comida colombiana Toda la comida es colombiana Sorry, sorry, sorry Toda la comida es colombiana Miren nomás The best The best Este creo que es dominicano Por los tostones Miren nomás Aquí se come bueno, señores Eso es lo bueno de vivir en Nueva York La diversidad de raza De cultura Es infinita Eso es bueno Ahorita vamos a ir a comer tacos Ahí está Doña Cita No mames Ahorita vamos a ir a quebrar Unos cuatro o cinco tacos Miren, está lleno aquí Cuando está lleno ¿Qué significa? Que es bueno Que es chingonísimo Ya regresamos, señores Se llegó la hora de los tacos, señores Miren Tremendo banquete A mí siempre me ponen Estos chilitos así Como como por adorno Yo no lo voy a comerme A ver qué pedo Sé que me va a quebrar el culo Va a estar demasiado picante Pero bueno Te prometimos que íbamos a venir a comer tacos mexicanos Si aquí estamos, señores El pedo es que están carísimos Valen $3.50 cada uno Váyanse a la verga $3.50 cada taco Están pasados Nos vemos, señores Espero que les haya levantado el apetito Vamos a echar uno de estos Y hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.